Hola amigos de Cocina con Sabor les habla Angie, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a hacer unas deliciosas habichuelas con dulce dominicanas, se hacen en mi país como postre y son deliciosas. Yo espero que a ustedes les guste. Ya yo aquí tengo 3 libras de habichuelas rojas, las ablandé en la olla de presión muy muy blanditas porque al final voy a licuar todos los granos, pero esa opción de ustedes pueden dejar granos también. Y aquí tengo 6 astillas de canela, 12 a 15 clavos dulces, pasas al gusto, una cucharada de sal, tengo las galletas que voy a colocar al final, también tengo 2 libras de batatas picaditas, 4 tazas de azúcar, de aquí voy a utilizar 3 leches o 3 latas de leche evaporada, una lata de leche de coco y medio galón de leche entera o esta que es del 2% y la vamos a utilizar para colar las habichuelas cuando las licuemos. Entonces primero vamos a comenzar por ablandar nuestras batatas en una olla aparte y mientras esto se cocina vamos a ir licuando nuestras habichuelas. Y como les dije, si prefieren dejar granos porque a todo el mundo les gusta diferente, es opcional, lo pueden hacer, solo no tienen que dejar que las habichuelas se ablanden tanto, pero a mí me gusta ablandarlas suficiente porque quedan más cremositas. Y nada, una vez que licuemos vamos a colar, pasamos por el colador y en la medida que se necesite vamos a ir colocando la leche que les había dicho, la leche entera o la leche del 2%. Así de esta manera y repetimos el proceso hasta terminar todas las habichuelas. Entonces aquí ya yo tengo mi caldero en el fuego, estoy colocando las canelas, los clavos dulces, aquí voy a colocar la sal, también el azúcar, aquí estoy colocando las leches evaporadas, la leche de coco, la vainilla y vamos a mover todo esto muy bien. Vamos a dejar que hierva y vamos a agregar nuestras batatas ya una vez cocidas. La razón por la que le agrego las batatas después, si se preguntan, es porque las batatas botan una mancha y le dan un mal sabor a nuestras habichuelas, entonces por eso. Y descartamos el agua y echamos las batatas solamente. Esto lo vamos a llevar a hervir y luego de hervidas vamos a bajarle el fuego y a dejar que termine su cocción, agregando al final las pasas y ustedes pueden dejarlo a su consistencia favorita, pero acuérdense que cuando se enfría se espesa más, así que no la dejen poner muy espesa. Ya nuestras habichuelas están listas, miren que hermosas se ven. Yo espero que a ustedes les haya gustado mi receta súper fácil de habichuelas con dulce dominicanas y que se suscriban, le den like y me comenten. ¡Gracias!